y lástima que ya la agarramos cuando estemos cuando estamos llenos porque si le hubieran agarrado con hambre que no les aflojan es cierto miren el seco miren el platito bueno ahora que ya comieron ya siguieron las indicaciones de comérsela bien toditos ahora vamos a unos retos pero muy bueno pero antes queremos decirle que toda esta actividad está siendo patrocinada está siendo patrocinada por por un amigo que tiene un canal él se llama francisco pero el canal de él se llama el paisa de houston blog aquí está miren el paisa de houston blog él está patrocinando y todos los juegos que vamos a hacer este día son gracias a él también ahí está miren ahí pueden ustedes seguirlo a él y ver a todo lo que él se dedica pesca su trabajo todo muy bonito el vino y hace como como unos tres semanas más o menos y nos dejó adivinen cuánto nos dejó 300 dólares a mí me lo dio y me dijo esto es para que hagan alguna comida algunos retos lo que ustedes quieran hacer medio porque lastimosamente cuando el vino en los días que estábamos bien ocupado con serie y todo va entonces no le pudimos dedicar mucho tiempo a él pero 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 yo le dije a la próxima tal vez podemos depende el tiempo que venga tal vez nos vamos porque le gusta salir así como ir a taco porque la otra vez creo que si fuimos a taco con él pero esta vez no no pudimos salir así que me dijo le voy a dejar 300 dólares me dijo para que ustedes hagan alguna actividad ahí y de paso medio cuando hagan esa actividad hay mencionan a mi canal y le y le pide a los escritores de 4k que me vayan a apoyar a mí también así que les pedimos a todos los seguidores de 4k que por favor vayan y apoyen también a nuestro amigo francisco con su canal el paisa de houston blog el paisa de houston blog lo vamos a tratar de poner aquí en una esquinita el link del canal por aquí más o menos la vamos a tratar de poner aquí así que al que esté viendo este vídeo atención por favor y póngale el link acá en este lado en el minuto 3 ajá minuto 3 ahí le va a aparecer el link del canal el paisa de houston blog ahí ustedes vayan a seguirlo le dan suscribirse al canal y así van a tener un canal más de una persona de un amigo para que ustedes estén disfrutando también diariamente en su casa así que no sólo eso sino que ahora vamos a tener tres diferentes actividades juego en ese bonita polvazón que tenemos ahí y bajo este bonito solazo que nos espera le voy a pero o zurrada pero pero mira de los pedos salen tramposos a veces uno piensa que un airecito pero sale un líquido por ahí ok vaya entonces tenemos tres diferentes actividades la primera va a ser escuchen bien competición en bicicletas femenino y masculino así que en esa en esa polvazón lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a elegir dos y dos o sea un pareja de hombre por ejemplo digamos que julio con baldo va a agarrar la bicicletilla que están ahí y se van a agarrar vamos a poner la salida y vamos a ponerle la llegada entonces cuando escuchen el pito lo que sea va a comenzar la carrera y van a correr por toda esa polvazón y el primero que llega a la meta se va a pasar la siguiente ronda y el que se quedó se quedó se quedó pero eso sí que el que se quedó pierde la oportunidad de ganar porque como vamos a ser uno masculino y uno femenino déjenme decirle que el que gane la competición de bicicleta gracias al paisa el paisa houston el paisa de houston blog gracias a él el femenino y el masculino cada uno se va a llevar la cantidad de 50 dólares el ganador 50 dólares 50 dólares así que no creo que nadie quiera desea no ya no pase no creo que a quien le sirve 50 dólares en este tiempo entonces rebúsquense por ganarlo luego vamos a tener también una competición en carretilla en carretilla también en pareja o sea vamos a ocupar dos carretillas y una mujer y un hombre pero que tal vez no salen no salen así las las parejas no puede ser que no aparecen no nos salgan las parejas entonces pero bien yo creo que si así va a tocar porque porque la pareja ganadora un hombre y una mujer ya vamos a ver cómo hacemos ahí porque más no creo que cuenta como mujer va malo entonces lo que vamos a hacer lo siguiente la pareja ganador porque también lo vamos a clasificar así o sea no se va a agarrar pareja contra pareja la pareja que gane va a pasar a otra ronda y así sucesivamente hasta que lleguen dos parejas finalistas y la pareja ganadora se va a llevar nada más y nada menos que 100 dólares gracias al paisa de houston blog 100 dólares la pareja ganadora ok y no sólo eso sino que dentro de esa polva son magnífica caliente que está ahorita porque ahorita está calentísima ahorita tenganlo por seguro que le van a sentir como que están a la orilla de una fogata de ésta vamos a esconder tres premios si tres premios un premio va a estar valorado en 20 dólares otro va a estar bailorado en 30 dólares y el premio final va a ser valorado en 50 dólares 50 dólares imagínense así que ahora este día ahora este día ahora este día los que están aquí presentes los que están aquí presentes van a tener la oportunidad de ganarse nada más y nada menos que 300 dólares 300 dólares imagínense aquellos que les gustan ser guerreros y ser constantes y luchar hasta el final tienen la oportunidad de prácticamente llevarse quizás hasta 250 dólares imagínense ustedes goticia muchas gracias a francisco gracias por es por por ese dinero que dejó para que pudiéramos clavos días saque gracias a francisco por esos premios que debo 300 dólares para que nosotros hicieran bueno él dijo comida y retos o lo que sea así que vamos a hacerlo vamos a tener un almuerzo por aquí más rato va pero pero igual los 300 dólares vamos a ocupar para para los premios porque los premios si no luchan si no luchan es porque de verdad no les gusta el dinero vaya entonces si no luchan si no luchan es porque de verdad no son guerreros porque por 50 dólares en estos tiempos que cuesta tanto ganarse el dinero y que el dinero no abunda para nada porque estamos hablando de que las cosas de la canasta básica han subido tanto de que ya llevan la bolsa de aceite ahora una bolsa de aceite dicen que antes valía 125 y ahora que lo fueron a comprar lo compraron a 250 los huevos están re carísimo así que hombres cuiden esos huevos cuídelo porque antes los huevos valían 15 niñas de estarse tocando usted no tiene ok antes los huevos valían 15 ya te van saludando con la lengua vamos a ver pues iba entonces entonces las cosas están carísima antes los huevos valían 15 centavos ahora dicen que valen tres por el dólar medio la parte que estaban dando ahí arriba tres huevos por el dólar y antes daban siete por el dólar adola cuánto ahora y allá arriba dice la parte que lo está dando a tres por el dólar imagínense y que ya ni se encuentran huevos en los supermercados también sí en eeuu dicen que hasta los huevos están escaseando el pancito también el pancito cuiden los bichas cuida en el pancito cuida aunque sea chiquitillo que tengan así va norma pero bien entonces ahora tienen la oportunidad de ganarse entre ustedes una persona puede ganarse hasta 100 200 dólares una sola persona imagínense así que pónganse las pilas porque el que no ya viven cuando hasta torpedos y tirando que es así que le pregunto recuerde el lema de la plaga que dice somos guerreros somos guerreros así que a demostrarlo se ha dicho preparen por favor los instrumentos de competición y tienen esos pedos ahorita porque después no habrá tiempo bueno no canela